creando pensamiento positivo día 26 aprecia las cosas pequeñas si quieres ser más positivo debes esforzarte en apreciar los placeres pequeños de la vida además de los grandes detente oler las rosas literalmente detente mirar todas las flores que crecen cerca de tu casa y lo bellas que son prueba un pastel pequeño en tu café local y disfruta de sus sabores ricos y complicados pasa un minuto adicional sintiéndote feliz después de que un amigo te enviaba un mensaje de texto muy chistoso estas cosas pequeñas podrían parecer insignificantes pero se van acumulando y te hacen ver que tu vida es más positiva de lo que tú ves